Aprovecharon que el lugar no contaba con vigilancia y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Unos delincuentes asaltaron la institución educativa particular Jean Payec, ubicada en la calle Los Laureles del distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclayo. Los sujetos sustrajeron equipos de cómputo y sonido, televisor, implementos deportivos, además de una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Sí, en efectivo. Estamos hablando de unos 11 mil soles en efectivo. Se desconocen quienes ingresaron al centro educativo. Los profesores esperan que con las investigaciones de la policía se ubican los responsables, además de los equipos robados.